Música 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 Hola que tal, yo soy Chávez Spectaculos Inicio a un nuevo proyecto que se llama El Yopai Noticiendo Proventuras Hoy inicio a maurico Música 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Señores, acabo de pasar San Cerezo de Aguascalientes De verdad me siento bien, tranquilo Todavía no llegamos ni a la mitad del recorrido al Cerro del Picacho pero todo excelente voy a platicarles una rengota de lo que es el petrusorio de esta ciudad solamente he entrado una sola vez que fue por tomar fútbol nos tocó en contra el equipo de Cerezo de aquellos tiempos y logramos el triunfo 4-1 y pues de obsequio le regalé los tachones a uno interno me da mucho gusto entonces seguimos seguimos este gran recorrido y más adelante vamos a seguir platicando lo que es de verdad es muy padre correr y sobre todo conocer distintos lugares que es que es que es amigos todavía seguimos en este gran recorrido de esta semana y pues entramos a lo pues prácticamente lo más complicado que es una subida al famoso cerdo del picacho obviamente pues vamos a llegar hasta la capilla, la parroquia y vamos a seguir corriendo pues hasta nuestro lugar restito y todavía ni llegamos a la mitad obviamente más adelante le mostraremos un poco más de este cerro y ahorita les muestro imágenes de cómo vas a llegar a la capilla sale y baile señores todos mis amigos con todo respeto a lo que es la capilla la mitad de lo que se hace el picacho y pues ahorita voy a bajar para seguir corriendo hacia mi destino obviamente ahorita les muestro un poquito de acerca de lo que es la capilla que acabo de ir y la capilla se El río San Pedro, el último turón, es un hermoso lugar, aquí casi llegando a segundo al niño, es prácticamente lo que es Mateos, y eso es prácticamente lo más complicado porque ya también no sabes si no te respondes, y falta yo por llegar, yo hasta ahorita terminando el respiro de ustedes, me da muchísimas gracias. Amigos, terminando lo que es el Cerro del Picacho, hasta la Belisario Domínguez, de verdad estuvo complicado, creo que fueron más de 3 horas, más de 30 kilómetros, muy agradecidos, y pues lo que es un programa más, una cápsula que iniciamos con el pie derecho, con lo que es el hidrocálido, corriendo por aventuras, este es el primer cápsula, primer programa y pues viene una más fuerte la próxima semana, que es correr hasta el aeropuerto de lo que es la ciudad de Aguascalientes, partiendo del Santuario Artístico de la Belisario Domínguez. Antemano, muchísimas gracias, yo soy Chávez Compañez. Chávez Compañez.